¿Te gustaría llamar la atención de las mujeres simplemente caminando? ¿Será que esto de caminar bien realmente importa o estamos simplemente sobrepensando algo súper simple? La respuesta a todo esto, en este video. Hola, yo soy Christopher de serhombre.com.mx y una vez más te doy la bienvenida a un video que te va a ayudar a aumentar tu atractivo, tus resultados con las mujeres y tu vida en general. Si eres nuevo en esto, te puedo decir que hacer estos pequeños ajustes pueden cambiar tu vida como hombre de manera dramática. Bien, entonces, ¿caminar correctamente necesitas arreglar tu forma de caminar? Depende, verás. Para algunos de ustedes, este video no sirve de nada, ya que ya tienen su manera de caminar de la forma correcta y lo tienen de forma natural. No necesitan ayuda, no necesitan corregir nada. Sin embargo, para otros de ustedes, esto es algo que tienen que arreglar ya. ¿Qué tiene de importante saber caminar bien? Mira, si eres de esos hombres a los que les va mal con las mujeres o incluso esos a los que ni los hombres quieren acercarse para hacer una amistad, caminar incorrectamente puede ser la primer cosa que está haciendo que las personas te descarten inmediatamente. Así que, antes de entrar en detalles de cómo caminar correctamente, tienes que entender por qué esto es importante. Verás, una de las cosas que enseño en mi curso para aprender a ligar con muchas mujeres, el método 2.0 es una de las primeras etapas de ligue, que es a lo que yo le llamo introducción mental, la cual es la primera vez en la que entras al cerebro de una mujer, la primera vez que la información de tu existencia entra a su realidad. En un momento ella no sabe que existes y en otro momento ya entras a su mundo, ya eres parte de su vida, aunque sea un poco. Todo esto es parecido a la idea de la primera impresión. La diferencia es que cuando aprendes esto, te das cuenta de que hacer la introducción mental está completamente bajo tu control. Y una vez que sabes esto, puedes introducirle la idea de que eres un hombre seguro y con dominio de tu mundo. Y todo esto simplemente caminando. Y créeme, ya sé cómo suena, pero es real. Entonces ya entiendes, una de las formas en las que vas a entrar en la mente de las chicas es simplemente caminando. Ya sea hacia tu salón de clases, ya sea hacia tu trabajo o incluso de tu mesa hacia el bar. Muchas veces vas a entrar en la mente de las chicas que te gustan mientras caminas. Y lo que quieres es introducirle la idea de que eres un hombre atractivo y seguro. Ahora, ¿qué pasa si no caminas correctamente? Pues del mismo modo, si caminas con pasos cortos, si metes el pecho, si pones los hombros hacia el frente, si haces como pasitos, también si miras hacia abajo todo el tiempo en vez de ver hacia el frente. O, si eres de esas personas que caminan con los brazos muertos como si estuvieran hechos de trapo, pues también vas a entrar en su cerebro, pero no de la manera que quieres. Si caminas mal, si caminas como hombre derrotado o como loser, que es lo mismo, ellas van a entenderte o a percibirte como un hombre de bajo valor. En otras palabras, como un hombre no atractivo. Y esa es la importancia de este video. Si caminas de la forma incorrecta, ni siquiera vas a poder seguir los siguientes pasos del sistema de ligue. Así que estarías arruinándolo desde el principio. Ok, entonces, ¿cómo caminar para ser atractivo? En realidad, no es tan complicado. Camina con la espalda derecha mostrando un poco el pecho y con los hombros un poco hacia atrás. Simplemente no lo exageres, no hace falta, pero sí quieres tener una buena postura en la que estás mostrando tu pecho. Ahora, en cuanto a tus pies, da pasos amplios o dicho de otra forma, camina dando los menos pasos posibles. Primero el talón y luego la punta. Y sí, aunque no lo creas, sí hay hombres que caminan con la punta primero, como si estuvieran caminando sobre hielo o con miedo a hacer ruido o algo así. Ahora, también balancea un poco tus brazos y listo, ya sabes caminar de forma atractiva. Una forma fácil de entender todo esto es, camina como si acabaras de ganar, como si acabaras de lograr algo difícil. Es esencialmente lo contrario a caminar como un perdedor. Y de la misma manera que ellas saben percibir a un loser por su lenguaje corporal, también saben percibir a un hombre ganador al que le va bien en la vida. Si te ayudó este video, dale click en el botón me gusta. Y si quieres aprender más de ser hombre, suscríbete a este canal. También déjanos en los comentarios qué otra cosa te gustaría que te explicáramos o qué video te ayudaría a mejorar algún área de tu vida. Yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Bye. Así que ya lo sabes, si tienes esto mal, lo tienes que corregir ya. Una manera es grábate caminando y observa qué estás haciendo mal o qué impresión te das a ti mismo y practica, cambia, ajusta para que todo salga bien. O también, si necesitas ayuda, entra a serhombre.com.mx Gracias. Gracias. Gracias.